. Bueno, nos duelidos. La verdad que esta eliminación, esperábamos, pude clasificar, no se pudo. Nada, ellos creo que hicieron su partido en Colombia donde sabrán el resultado. Nosotros acá fuimos dominantes, hicimos un gol tempranero, no entraron otras. Ellos encontraron con una contra, que es un juego, hicieron un gol y se nos complicó el penal después de que fallé. Pero bueno, esto es fútbol, uno tiene que seguir, y bueno, me quedé ahí. Sí, contento por lo que se está haciendo en este club, dolido por esta derrota. La verdad que en este momento va a ser un análisis del partido y demás, es difícil. Pero bueno, qué va a hacer, hay que felicitar al rival, hicieron su partido, clasificaron, consiguieron lo que querían. Nosotros lamentablemente no, y bueno, nos vamos dolidos, pero bueno, hay que seguir, hay que levantar la cabeza. Hay que, tenemos la Liga Pro, que tenemos que seguir y bueno, hay que, hay que dejar esto pasar, ¿no? Y no, creo que estuve muy bien, tuvimos muchas situaciones, no quiso entrar, esto es fútbol, no hay que encontrar otra vuelta. Entramos por todos lados, pero bueno, uno tiene que dejarlo pasar, tiene que saber que esto se gana, se pierde o se empata. Y hoy nos tocó caer eliminados, nos duele, sí, pero bueno, hay que seguir, esto es fútbol, esto sigue. .